Hola que tal amigos saludos cordiales bienvenidos vamos con las noticias hoy vamos a echar un vistazo a los periódicos de que se está hablando en esta noche inmediatamente nos vamos para el nuevo día Andy.com el nuevo día tiene en sus principales noticias con su nuevo diseño de hecho el nuevo día está inaugurando esta semana un nuevo diseño ahora en lugar de las últimas noticias dice lo último lo último en el nuevo día Carlos Beltrán aumenta su porcentaje de votos en su segundo año de elegibilidad al salón de la fama del béisbol nuestro Carlitos Beltrán aumenta sus posibilidades de ser exaltado dicen que a la segunda o a la tercera va la vencida vamos con Carlitos Beltrán vamos a él definitivamente Adrián Beltré es elegido a Coppertown y República Dominicana de esta manera iguala a Puerto Rico con cinco inmortales en el salón de la fama del deporte del béisbol enhorabuena para nuestros inmortales y los inmortales de la República Dominicana arrestan a presunto joven de 22 años que presuntamente golpeó a su madre en la cabeza mueren cuatro personas al estrellarse un avión en el norte de México Marco se presenta junto a Beta Mejía y Pollito Tropical en el Coliseo de Puerto Rico el comediante e influencer venezolano se presenta en su show el poder de un chisme se presenta en el Coliseo de Puerto Rico extienden por tres años la beca letras boricuas para apoyar el trabajo literario de escritores puertorriqueños Madison Anderson Berrío se estará en el estreno de la casa de los famosos cuatro esas son las noticias que nos presenta el nuevo día mientras que primera hora dice que Adrián Beltré se convierte en el quinto dominicano exaltado al salón de la fama del béisbol Alexieri Rivera ha sido un arquitecto de transformaciones de la UPR de Arecibo los lobos disputan con los tigres de la universidad interamericana la final del béisbol de la liga atlética interuniversitaria Estados Unidos responde ataques de milicia en Irak respaldada por el régimen iraní accidente aéreo deja cuatro muertos en el norte de México no se precisaron las causas del siniestro rechazan solicitud de aplazamiento del sobrino de Ricky Martin en demanda civil en su contra la denegación contra Denis Sánchez surge tras no presentar evidencia reciente sobre presuntos impedimentos de salud así señoras y señores eso es lo que nos presenta primera hora mientras que el periódico Metro ven positivamente ampliar protecciones de ley ante discrimen por estilos de cabello y vas con un afro vas con el pelo como tú quieras ir eso va a quedar por la libre habrá protecciones contra o a favor tuyo si utilizas el cabello como a ti te dé la gana el PPD asegura acuerdos sobre candidatura para la alcaldía de Ponce no se ve afectada tras suspensión de la vista preliminar en el día de hoy departamento de recursos naturales comienza la restauración de las salinas de Cabo Rojo en el año 2019 fueron declaradas en estado de emergencia por inundaciones anómalas en esa área entonces Puerto Rico enfrenta fuertes sequías en el dos enfrentará fuertes sequías en el 2024 así lo anticipó el exdirector de la agencia federal de protección ambiental Carl Soderberg habrá sequías intensas durante el 2024 que apenas comienza Supremo mantiene determinación para que se utilice prueba de alcohol en caso por la muerte del hermano de Arcángel señoras y señores el vocero de Puerto Rico nos habla del caso de Ponce y el doctor Irizarry Pavón ustedes saben que fue suspendido a la vista preliminar se expresa Toñito Cruz ante suspensión de vista preliminar contra Luis Irizarry Pavón documentos imponen multa de 8 mil dólares al alcalde de Rincón por amiguismos Beto a proyecto de atendería escasez de médicos en la isla Beto a proyecto que atendería escasez de médicos en la isla ataques contra Israel dejan 21 muertos en Gaza mientras que el periódico es noticia dice en Ascuas inicio de la vista contra Irizarry Pavón mientras el PPD lo mantiene en carrera para la alcaldía de Ponce identifican a obrero que recibió una descarga eléctrica policía intenta socorrer a conductor y arresta pasajeros que cargaba un arma de fuego sin licencia eso fue señoras y señores este hombre esto fue donde no vemos la redacción de noticias encuentran cuerpo en estado de descomposición por otro lado compañero de mujer asesinada en Cabo Rojo tenía expediente criminal por violencia doméstica vivienda anuncia vistas públicas sobre reconstrucción trasciona encuentran hombre muerto en un residencial o en el residencial Pámpanos de Ponce defensa de Irizarry Pavón confía en el traslado del caso del alcalde ponceño el destituido alcalde o el cesanteado o retirado de su cargo alcalde de la ciudad señorial de Ponce señoras y señores estas son las noticias que están ocupando las portadas de los principales periódicos del país soy Junior Muñiz agradeciendo siempre el que estén con nosotros estas son tus noticias hoy gracias por estar siempre ahí atentos a lo que presentamos acá lo dijo JR en todas las redes sociales